Yo diría que uno de los retos más difíciles que tenemos en la trayectoria de piano es la independización de las manos. Tú coordinar esas dos manos. Por lo general, nuestra mano izquierda es muy vaga y se gobierna, hace lo que ella quiere, pero esto se debe que nosotros cuando estamos frente a un teclado no queremos practicar. Y no pienses que tú ir a tocar una canción, eso es practicar. Practicar es los ejercicios que te ayudan en la independización de tus manos y te ayudan a agilizar tus manos. Por eso hoy yo te voy a mostrar un ejercicio que muchos de nosotros pasamos por alto, pero es uno de los ejercicios más poderosos en el piano que te van a ayudar en tu independización de las manos. Y no solamente esto, este ejercicio tienes mucha ventaja. Número uno, te vas a ayudar a agilizar tus manos, a ser rápido cuando esté tocando. Dos, te vas a ayudar a independizar tus manos, a que tú puedas hacer una cosa con la derecha y otra con la izquierda. Lo que estamos buscando en este ejercicio es que tu mano no se gobierne, sino que tú gobiernes tus manos. Tres, este ejercicio te vas a ayudar a botar las tensiones de tus dedos. No sé si te ha pasado que tú vienes a tu teclado y toca, y tú dices, si sigo tocando así, en seis meses no tengo teclado. Este ejercicio te vas a ayudar a botar esas tensiones, ¿verdad?, en los dedos. Y cuatro, te vas a ayudar a conocer tu teclado. Tú te vas a poder mover por tu teclado sin tener que mirar las teclas. Pero esto requiere disciplinas. Los expertos en el piano recomiendan que tú practiques estos ejercicios por 10 minutos diarios. Y este ejercicio lo vamos a hacer de varias maneras para lograr eso que nosotros andamos buscando, que es agilidad en los dedos, independizar las manos, botar la tensión y aprender a caminar nuestros teclados. Pero esto requiere disciplina, tiempo, paciencia, mucha repetición. Así que prepara tu piano y vámonos a la acción. Lo que vamos a hacer es esto por cinco minutos en la mano derecha, lo siguiente. De este ya, acostúmbrate a que estos dedos ya no tienen los nombres que tú conoces. Este va a ser mi dedo número uno, mi dedo número dos, mi dedo número tres, mi dedo número cuatro y mi dedo número cinco. Y con la mano izquierda lo mismo. Cinco, cuatro, tres, do y uno. Acostúmbrate a esto y vamos a hacer lo siguiente. Y en la mano izquierda vamos a hacer por otros cinco minutos. Esto es muy importante porque esto vas a quitar la tensión de tus dedos y te vas a agilizar. Tú vas a hacer más rápido. Mientras más lo haga, más rápido tú serás. Y los expertos en el piano recomiendan, sin importar tu nivel de piano, ya tú sea intermedio, principiante o sea un pro. Tú tienes que hacer esto diez minutos diario, sin importar que tú tengas pensado durar cierto tiempo determinado sin tocar. Siempre tienes que hacerlo. Entonces, una vez tú practiques esto por cinco o diez minutos diarios. Entonces, ahora vamos a trabajar con las dos manos. Y vamos a hacer esto por diez minutos también. Entonces, aquí es donde empieza cómo esto te funciona para independizar tus manos. Porque lo vamos a hacer al revés. Si la primera vez empezábamos con mi dedo número cinco en la mano izquierda y mi dedo número uno en la mano derecha. Ahora vamos a empezar con mi dedo número cinco en la mano izquierda y mi dedo número cinco en la mano derecha. En vez de empezar con mi dedo número uno en la mano derecha, voy a empezar con el cinco y sería de esta manera. Lo vamos a hacer así porque yo no quiero acostumbrar la misma mano que solamente es de esta forma. Y también en la mano izquierda. De eso se trata la independización de las manos. Hacer diferentes cosas con ambas manos. O si tú estás haciendo el mismo ejercicio, hacerlo de forma diferente. Si primero comencé así. Luego voy a comenzar así. Para yo empezar a tomar el control de mis manos, lo voy a empezar de esta manera. Entonces, cuando tú lo domines de ambas maneras, vamos a combinar esas dos formas. Vamos a empezar así. Entonces, una de las cosas que yo veo es que siempre te enseñan de la misma manera. Empezando desde do. ¿Qué tal si yo te digo que hay una forma más divertida de hacer eso mismo, pero empezando de la escala de sí? Y te conviene mucho porque vamos a utilizar teclas negras. La vamos a utilizar la cinco. Una de las cosas que nos pasa cuando estamos empezando en el piano es que nos dejamos intimidar, ¿verdad? Por las teclas negras. So, en vez de empezar desde do, vamos a empezar desde sí. Vamos a usar la escala de sí. A mí me encanta practicarlo en esta escala, en vez de la escala de do. ¿Por qué? Porque yo ando las teclas negras y también tengo que hacer un movimiento, fíjate. Paso mi dedo por aquí abajo. Así que yo te recomiendo practicarlo empezando desde do. Y también practicarlo en la escala de sí. Vamos entonces a meternos ya en lo que es la independización de las manos. Vamos a hacer en nuestra mano derecha lo siguiente. Y nuestra mano izquierda vas a hacer lo siguiente. Esto te va a ayudar muchísimo en tu independización de las manos. Y fíjate que yo cuando empiezo en do, hago mi bajo en la mano izquierda. Pero también cuando llego a sol. Esto es muy importante porque te obliga a no usar tu mano izquierda en cierto tiempo y luego usarla. Ahí es cuando tú empiezas a tomar control de tu mano izquierda. Entonces vamos a ponerlo un poquito más difícil. Ahora con la mano izquierda vamos a hacer lo siguiente. Esto te va a ayudar mucho en tu independización de las manos porque te está obligando. Después que tú solo hacía una sola vez. A usar más tu mano izquierda y a combinarla con la mano derecha que está haciendo algo totalmente diferente. Ya una vez tú domina esto. Como puedes ver, la primera vez caíamos con las dos notas. Ahora vamos a caer con las dos. Pero dejamos este dedo abajo y hacemos esto. Esto lo vas a hacer aún más difícil porque ya tú estás acostumbrado a hacerlo así. Ahora tener que hacer esto. Necesita más control de tu mano izquierda. Y vamos a hacerlo. Ya una vez tú lo domina de estas dos maneras. Vamos a poner lo más difícil y ahora tu mano izquierda vas a bajear. Tú vas a usar do en mi dedo número 5. Mi dedo número do va a usar sol. Y mi dedo número 1 vas a usar do de nuevo. Y vamos a hacer esto. Que sería do, sol, do, sol. Y nuestra mano derecha hará lo mismo. Entonces yo quiero que tú practiques cada uno de estos ejercicios diarios. Ya una vez tú lo domina de esta forma. Ahora lo vamos a hacer de esta manera. Si te fijas, la primera vez hacíamos do, sol, do, sol. Ahora estamos haciendo do, do, sol, do. Y sería de esta manera. Yo te aseguro a ti que si tú practicas todos estos ejercicios que yo te estoy mostrando y le dedicas 10 minutos diarios a cada uno, tú vas a ver un avance en tu aprendizaje de piano. Siempre empieza suave. Y luego tú aumentas la velocidad. Es muy importante que tú lleves un tempo porque no podemos hacer. Porque después hacemos lo mismo cuando estamos tocando. Llevamos un tempo, nos salimos de tempo. Vas a sonar feo si tú estás en una banda. Así que mis hermanos, esto es todo por hoy. Este ejercicio es muy eficaz. Yo te aseguro que si tú lo haces de esta manera, la manera que tú tocas piano vas a cambiar y te va a transformar para mejor. Si tú quieres más videos como este, deja tu comentario. Dale me gusta para que TikTok y YouTube sigan recomendando estos videos. Suscríbete, compártelo con tus amigos. Y que Dios te bendiga mucho.